Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Uluga Regens, bienvenidos a la serie de Yoshi Wii U World, este let's play se lo voy a dedicar al colega Guillermo Sandoval, que es fan del canal y me ha pedido un vídeo que se lo dedique y dice pues te voy a dedicar a la Yoshi y ya está y aquí estamos y perdonad también por el retraso de la serie de una semana cosa así, porque he estado terminando la de Mario Sony y también está con un curro y muy liado y tal, y bueno, ha llegado el momento de darle caña y al tope. En fin, pues resumido todo este capítulo del mundo 2, en un solo vídeo, para que sea un poco variado por los demás y no haya tantos alejos a la hora de hacerlo, que tiene mayores complicaciones para ver qué parte es co, qué parte no se lesiona. Aquí tenemos todos los colegas haciendo a Irobi a las dos y todo, a la vez que diga. Ya está, ya muerta, chuparla, le hemos rindo a su coreografía. Aquí salen los bisillos, estos nuevos, que mira, qué cara de madre se tiene, son una especie de Donbass, de Donbass de Bobo, pero están como vitaminados, están hiperactivos al tope, no sé qué le pasa, me encantan ellos así de chocolate, yo también me lo comería y plantaría un pino con él. Madre mía, qué cosa más buena tiene que estar, aunque sea de lana. Este juego es súper agradable, demasiado, vaya. Comienza el mundo, bueno, el mundo 2 ya estamos, el segundo nivel del mundo 2, vale. Aquí con las esponjolitas estas, venga para abajo ya, ole. Estos ratoncillos de lana que te roban los cabrones todas. Mira cómo trinca, mira cómo trinca. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, colega? ¿Trincando? Pues tríncate esta. Que chiste más malo que te ha sacado el jodido de Yuruga, eh. Si este bolsillo, mira el ratoncillo ese, el ratonino, eh, mira. El ratoncito pere, eh, ¿dónde está? No quiere lana por forma parte de ella, mira que viene otra vez, eh. Y ha cogido el de Joseph y creer eso, coño. ¿Qué pasa aquí, eh? Y este es el minijuego de este mundo, que solo hay uno, que yo haya encontrado por lo menos, que es Topo. Yo sí, Topo. Ya está, no es señor Reset de Animal Crossing, eh, Topo. Acerca, eh, ya está. Van tapeando, ¿no? Tapeando, no, hombre. Van cavando como un Topo y ya está. Vamos cogiendo cositas, aunque no se parece mucho el Topo, eh. Tiene las pinzas, eh, eh. Perdóname por el sueño. Ya un trato total estoy cansado, pero bueno, no como otras veces que me quedaba frito, vaya. Es un tanto curioso el modo este espejo. Lo otro yo sí que se me queda atrás y yo no puedo hacer nada para evitarlo. Pero bueno, ahí, ahí va todo y ya está adelante. Mira esto. Uh, que le pega un golpe al Yeti. Ahí van los guinetes de la Apocalipsis, eh. Los señores Don Paster esos, eh. Qué chunguete, eh. La piraña esa, eh. Madre mía. Lo de mi BFD no da tiempo de leer la ventana en medio, eh. Seguro que era Toshungo y todo, eh. Madre mía. Mira, pues aquí la bola es a las chotes, eh. Que quería comernos y todo, eh. Mira, eh. Todos saltando felices y contentos, eh. Qué preciosidad, eh. Qué caña aún. Yo vi ya cómo arraza la bola, eh. Esto sí que futuro, eh. Mira, op, 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 op. Mira, mira, eh. Qué guap. Este nivel está absurísimo, eh. Con la bolilla. Esa me encanta, eh. La bolilla está de pincho que da por culo. La tira la planta a esa maldita asquerosa, eh. Hija de su madre, eh. Mira, ahí llega el huevo de chocolate. De lana, eh. Qué preciosidad, eh. Aquí en la ventana hay que saber poner los stickers, eh. De las pegatas, eh. De las pegatas, eh. Nada más, muy poca gente de agua aquí, eh. Con los cromas. Esto nada, mira, aquí nos salen las tortuguitas, eh. Los Koopas. Que están chulísimos. Tienen un botón en el peso y todo, eh. El caparazón. Vamos, delante, el caparazón no. Si no, la delantera. Vamos, que también parte del caparazón, vaya. Un botón todo guapo, eh. Y por supuesto, las conchas se da igual de jodida que siempre, eh. Me encantan los Koopas como están hechos, eh. Están solamente geniales, eh. De luego, Nintendo se la ha currado bastante en hacer este juego, vaya. Le ha venido un buen golpe de imaginación, eh. Este Nintendo se curra muchas cosas, eh. Pues nada, estamos aquí el primer jefe del mundo 2. Ya sabéis que son dos jefesillos, ¿vale? Aquí tenemos al colega este, al Bartolo, eh. Ahí está, eh. Usa esas latas majas, eh. Úsala, úsala, eh. Y acaba con estos plastas. Tanta Rita, Rita, Rita. Lo que se da, no se quita, eh. Mira qué chula, eh. Pero una tortuga gorda y hermosa, eh. Pero, pero gorda y hermosa. Mira, 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 eh. Ah, ya está, ole. Que hay que comerse el lazo. Ahora, eh. Mira, me traga ahí toda la panza. Ya hemos ha quedado, eh. Está gracioso este monstruo, eh. Este jefe, eh. De lo que se come, se cría, ya sabéis, eh. Si no, voy a quedar como una peosa, eh. Una peosa con la volanda, eh. Lo voy a estaría mal volando, eh. Después de todo, eh. Los jefes están muy conseguidos, eh. Están bastante originales. Vamos a ver como Super Mario World 3D, que eran más repetitivos los jefes, no? Así, bueno. Aquí hay tantos variados y tantos chulos, eh. Por cierto, todavía no hemos visto ningún jefe que sea ningún GUI. Sin GUI. A lo mejor hay algunos, hay sorpresas y todo. Vamos adelante. Nunca se sabe, vaya. Si hay, fijo que es de los últimos. Por nada, este pelmazo ya ha caído. Un paseo expulsante. Yo si el otro que ha hecho dibujado, la tercera, tiene mi verce. Qué mangue, eh. Mira, iba a notar con los sancos y todo, eh. Paseíto, paseíto, eh. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, ya está. Ya se lo hemos reinado, eh. Toda su puta vida ahorrando para los putos sancos y se los destrozamos. Como nada, eh. Hijo de puta. Y esos penes volando. Mira, 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 mira. Penes al tope. Yo no sé qué pasa últimamente. Que parece que medio me resfrio. No sé qué pasa, eh. Cuando me pongo a hablar un rato, me unto los mocos. Casi, tío. Llegamos prácticamente casi mitad del vídeo, creo. Ah, el perro ese que sale de la portada del Yoshi. Qué simpático que es el cabrón, eh. Además es inmortal y todo. Ahora veréis que se mete por los pinchos y nota el que nos ayuda a pasar y todo, eh. Qué genialoso el chucho este. Las cosas y todo, eh. Debería ser un personaje y todo, eh. Está guapísimo, eh. Mira, 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 eh. Yo voy a estar... Ya está, el bicho ha pasado, el chucho, eh, ha pasado por los pinchos. Sin nada. Sin peligro, sin mutazas, sin pinchar, sin nada. y el bicho ese gigantesco de lana, de fuego y todo, esto es chungo, mira como se alza otra vez, parece un topo maligno gigante, mira los empotradores con los consoladores, están ahí, ay que te empotro maricona, que te ensalto como una aceituna, hijo de puta, este juego me recuerda mucho a sony también, era porque yo se puede meter modo turbo y se le va a correr igual y cosas así qué chulo esto es chunguísimo, que me matan y todo, me mataron varias veces, que alguien me mate, pero qué coño que alguien me mate dice, pero qué coño estás diciendo, que la gente lo que dibuja, y a los chinguis esto ya está, y reviven, no lo comemos, pero vuelven a saber la lana y todo, se quedan las máscaras y vuelven a nacer, mira veis, ya están naciendo todo, hola, ya estoy aquí, o una nueva vida, un nuevo chingui con otra personalidad y todo, vale, aquí pues hay que abrir cuatro rueduras, vale, es como una especie de laberinto, pero bueno, yo directamente he puesto ya las pruebas de las llaves, vale, son como un mini puzzle, bastante simpático y fácil de resolver, mira, mira, eh, ahí os quedáis, eh, el segundo puzzle pues tenemos una llamada, una llamarada, vale, y hay que ser de las cuatro, pues es muy fácil, podría hacer el cien al revés, que tampoco no tiene mayor misterio, de arriba a abajo, otra llamada para el niño y la niña, toma ya, yo ya abrí la cerradura, vale, esas dos, y ahora vamos por las dos siguientes, vale, que ya no las tengo, esto es más fácil todavía, hay que emprender dos, vale, hay que aprender dos, ahí está, ya acabo en el peo, y lo prendemos, ay, perdonadme, es que me da una madorra, tan tarde de las doce, ponerme a ver un vídeo y comentarlo, y eso es que es miedo, pero está ya uno cansado, y será mi madre mía, estoy jugando diferente, me espabilo un poco más, este nada, muy fácil también, coger y encender uno y otro, ya está, y además hoy que me levanté a la cera mañana por ahí, no puedo despertar, es que ira me despertó y todo, que viene a verme, y madre mía, que sufrimiento, sufrimiento tampoco lo mucho, porque ya me quedé despierto, pero vaya, quería dormir un poquito más, tío, me ha costado la una, últimamente no es que duerma mucho que digamos, esto nada, cuando metemos con todos los llaves, pues tenemos que ir subiendo arriba, para arriba con estos bloques, vale, esta es una especie de habitación laberíntica, y nada, no tiene mayor complicaciones, vamos, con cuidado hace para hacer esto fácilmente, y nada, ya estamos aquí en el castillo, se ha buscado un guardián, madre mía, no es que revivimos, pero bueno, estamos simpáticos, este es F, y esto es nada, todo de fuego, ya sabemos que es todo de fuego como siempre, pero ahora están los perrillos estos, que es uno de ellos que se transformará en gigante, mire que simpático es, no me vayáis a decir que no os dejaríais que oscupiera uno de esos chuchos, fuego, eh, ahora como el otro que nos ayudaba por otros pinchos, no es ninguno, eh, ese que quiere un amor de persona, eh, me cago la puta, eh, además era precioso y todo, eh, me voy a ir, me voy a ir, ay, 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 venga, 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 salta, 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 sí, pero a ver, porque a ver, fíjate que las cremalleras van con fuego, no, cosa que no, no sé a dónde irán esas cremalleras y de donde procederán, lo mismo todo en pene gigante, o de coño a su madre, eh, bueno, voy a estar aquí a la hora del jefe, del jefe chuchos, Es que es jefe final del segundo mundo, ¿vale? Estamos aquí el jefe, eh. Oye, que chulo. Tuve que es que lo paré porque no sabe cómo matarlo. Y claro, hace falta cosas de lana, pero como tengo el amigo de Joshy, pues me ayuda a reliarlo, ¿vale? Y la lengua y todo lo despegamos, eh. Si no, si en el segundo Joshy que seamos despejos es muy complicado el juego, es mucho menos divertido, eh. Mire que chulo es el abanico que tiene alrededor de la cabeza, eh. Parece un tulipán y todo de fuego, eh. Mire, mire como lagra, eh. Me encantaría tenerlo para mí, eh. De chucho, eh. Mira como se engancha. Tiene un mojillo más grande que el otro y todo, eh. Jeje. Que va a reventar, que pega un revento con el pobre y todo, eh. A ver, yo no tengo una hema, eh. Yo ni la gasto ni nada. Me pongo toda la lotería, gastarla. A mí me va a aparecer luego para algo más interesante, ¿vale? Y nada más que nos falta tres mundos para superarlo, vaya. Le pondría a pasarme otro mundo, pero me acostaré en breve porque... Tengo que ir a correr a primera hora de la mañana. Ya va de Mario Kart y es más bro y ya está. Mire, mire, eh. Que no lo olvidas, eh. Y al final le di muy todo. Y yo le digo... El revento que pega, eh. Que chulo el bicheo este, eh. Es demasiado kawaii. Demasiado adorable, vamos. Ay, que... Que curiosidad, eh. Pues ya está. Otro mundo completado. Y ahora se abre el tercero, que es donde huye el Bartolo este, eh. Ahí está, eh. Ahí está. Que es el mundo como de la gominola, ¿no? El mundo de los dulces. Vaya. No sorrea la lana, eh. Bueno, esto ha sido todo. Se vale esa. Hasta la próxima. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres.